Tenemos la gran bendición y tenemos la gran ventaja de haber nacido durante la dispensación de la gracia, eso es después de la cruz, eso es después que Cristo muere y Cristo resucita, Él va, le ruega al Padre, Él pide que el Padre envíe al Consolador, se establece en la iglesia, en la gracia, la gracia porque del trono del Padre no fluye juicio, del trono del Padre fluye misericordia, todo por la sangre poderosa de Jesús de Nazaret que pagó por tu pecado y pagó por mi pecado, estamos en un tiempo donde podemos buscarlo y lo vamos a encontrar, pero llegará un momento que la dispensación de la gracia se va a terminar y muchos lo buscarán y no lo encontrarán porque todo será diferente, pero ahora más que nunca vamos a valorizar esta oportunidad de que podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar con acción de gracias, podemos entrar tal como somos, tú no tienes que prepararte para entrar en la presencia de Dios porque Jesús ya lo preparó, ya Jesús preparó el camino, tal como tú estás tú puedes venir a Él, clamar a Dios, clamar al Rey de la creación y Él te va a responder, pero cada vez que alguien clama al Dios vivo a través de su Hijo Jesucristo, si no es a través de Jesús no clamaste a nadie, estás perdiendo tu tiempo, es solamente a través del Hijo de Dios, es el único camino al Padre, vaya conmigo al Salmo 145 versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, escucha bien, oirá a sí mismo el clamor de ellos, Dios y los salvará, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos, poderosa, Dios nos escucha y Dios está cerca de nosotros y Dios nos guarda y Dios nos defiende cuando le buscamos, cuando lo invocamos, todas estas cosas suceden, automáticamente cuando tú lo buscas y Él se acerca a ti y Él viene con su voz y con su poder y con su presencia, automáticamente su corazón está abierto a los dichos de tu boca, a las peticiones de tu corazón, ahora tú no estás buscando un extraño, tú estás buscando a tu Padre, a tu Creador, a tu Dios, a tu Redentor, tú estás buscando a alguien que te ama, alguien que te acepta, que no vengan las voces del infierno a recordarte tu pasado para limitar tu búsqueda, que no venga el juicio ni la culpabilidad delante del Dios Todopoderoso, tú eres tan blanco como la nieve, tú eres puro, tú eres santo, tú eres transparente, no por ti, no por mí, sino por Él, por Jesús, que su sangre es suficiente para que tú puedas entrar delante de la misma presencia de Dios y buscar su rostro y buscar su corazón, mira lo que dice el Salmo 33, versículo 18, y aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, esa parte está bien buena, tú sabes, sobre los que esperan, sobre los que esperan en su misericordia, mire yo estoy aquí predicándote a ti y yo soy pastor de esta iglesia porque yo he aprendido a esperar en su misericordia, porque si no fuera por eso yo no pudiera ni predicar, tenemos que aprender a esperar en su misericordia, ¿qué significa esperar en su misericordia? Escúchame, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, Él se presenta delante del Padre y Él se presenta como intercesor, a interceder por ti, y Él le dijo, Padre mira mis heridas, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado, morí, cuando morí lo hice por amor, por amor a ti y por amor a ellos, lo hice para que tú tuvieras una familia, ahora no solamente me tienes a mí como tu hijo, ahora los tienes a todos ellos como tus hijos, morí sin pecado, morí en obediencia absoluta, cierto o no cierto, el Padre dijo no es cierto, es cierto, todo lo que te pedí, todos los acordamos, lo cumpliste al 100% y Jesús le dijo, ahora yo te pido que donde yo estoy, ellos también estén y el Padre le dijo, hecho está, cuando busca al Señor, búscalo con esta expectativa, búscalo con la expectativa que Él viene a vestirte, que viene a levantarte, que viene a darte fuerza, que Él viene a transformarte, tal vez tú comienzas el día débil y triste buscándolo, porque la vida es difícil, porque lo que ha pasado es muy difícil, pero cuando tú lo buscas, tú entras libre de toda justicia, libre de todo pecado, libre de toda acusación, tú no estás entrando a un trono de juicio, tú estás entrando a un trono de gran misericordia, que su bondad es nueva cada mañana, y tú entras con una expectativa de fe, que Dios te va a levantar, que Dios te va a dar nuevas fuerzas, puede que tú entres como un pollo así, todo helado, pero de esa presencia, después de esa búsqueda, tú sales como un águila, llenas de la unción y del poder y de la presencia de un Dios vivo, de un Dios que salva a su pueblo, busquemos a Dios, esta es la hora y este es el momento que tu oración se debe intensificar.